Hola, ¿cómo están? Soy Katita. Hoy quiero que hablemos un poquito de la utilidad de subir fotos en Silhouette Studio. Les voy a mostrar un ejemplo que me pareció muy útil e interesante. Empecemos. Yo tomé una foto, en este caso voy a mostrarles qué foto es y cómo la voy a descargar en el programa Silhouette Studio para poder utilizar, para poder dar como una vista previa de algunos proyectos, entonces tomé la foto con el celular, esperé cuando estuve conectada en wifi para verificar que se hiciera la copia de respaldo, luego entré fotos.google.com, le di doble clic para abrir la foto, luego en los tres puntitos clic y download. Aquí él pues me lo descarga en una carpeta, en la carpeta ID, por defecto en el computador y lo que voy a hacer ahora es que voy a Silhouette Studio y le puedo decir acá, pues pueden decirle abrir o si la quieren abrir o combinar pues en un archivo que ya tengan abierto, que ya estén trabajando, le pueden dar combinar, aquí yo le voy a dar combinar porque yo ya tengo preparado por acá unos archivos que voy a utilizar para poder mostrarles el ejemplo que quiero que vean. Bueno entonces acá está la foto, salió gigantísima, salió casi a ver qué tamaño, casi tamaño natural, la verdad no sé qué ancho tiene esto, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente, aquí pude abrir la foto, si yo en algún momento quisiera utilizar la foto para algo específico, también la podría utilizar por ejemplo para crear una tarjeta o alguna cosa así, pues yo aquí por ejemplo quiero que vean que la pueden modificar con los puntos, ahí le doble clic y habilité la edición de puntos, pero eso no es lo que vamos a ver en este momento. Bueno entonces aquí abrí la foto en Silhouette Studio, salió pues una foto gigantísima por la resolución de la cámara, realmente aquí yo no voy a poner cuidado en el tamaño de la foto, porque yo no voy a utilizar la foto para hacer cosas a tamaño natural, sino que simplemente voy a utilizar la foto para ver cómo quedarían, como si fuera una especie como de mock-up, para ver cómo quedarían unos apliques en vinilo, entonces acá tengo unos perritos que son divinos, entonces yo lo que hago es que este perrito, un momento porque entonces voy a enviar, voy a enviar los perritos, clic derecho, traer al frente ahora sí, entonces miren acá yo puedo acercarlo a la foto y lo que hago es que tiene que tener cuidado que le seleccione la foto, la figurita, porque casi siempre cuando está así lo que seleccione la foto y se le escuadra uno todo, voy a ampliar la figurita y puedo ver dónde la puedo ubicar, por ejemplo, entonces si esto está más o menos grandecito, lo puedo poner así, puedo traer otro de los perritos, este está muy chiquitín, entonces lo puede ubicar, si ven lo que les digo, lo que pasa es que esto entonces por ejemplo si yo fuera a hacer un sticker de esto, un sticker no, un aplique de estos en vinilo para el carro lo que hago es que miro si sí se puede poner en el sitio, ¿por qué? por ejemplo este, acá vemos que el carro termina acá, la puerta entonces yo tengo que mirar en dónde voy a ubicar el stick, el aplique y cómo lo voy a aplicar, entonces así, veo que cabe el perrito, o sea porque si yo lo bajara así un poquito entonces pues ya y grave porque me quedaría cortado esta partecita, entonces yo pues más o menos veo que me sirve, yo estos perritos, los amé desde la primera vez que los vi, yo los descargué de Creative Fabricas, yo les dejé el enlace o les dejo el enlace en la descripción del vídeo ahorita están en una oferta de perritos por cuánto, como por un dólar, un dólar, yo creo que yo les había compartido eso en el instagram, si miren aquí está todo lo de perritos estos son los archivos, si tienen la edición básica Silhouette Studio pueden utilizar esos que están en png por ejemplo acá hay uno que me servía para un ejemplo, por ejemplo, para un ejemplo, les voy a mostrar este para el ejemplo que queremos ver, entonces yo lo que hago es que lo muevo, lo puedo arrastrar, este está en png, listo, los otros también están en SVG, pero para el efecto todos sirven, ¿por qué? porque las últimas versiones de Silhouette Studio a los archivos png los los abre ya de una vez trazados, o sea que ya tienen líneas de corte, entonces los puedo utilizar para por ejemplo hacer un corte en vinilo, para hacer una impresión o alguna cosa así entonces miren, aquí me abrió este perrito, tengan cuidado cuando hagan eso pues que no lo vayan a abrir encima de otras cosas porque necesitamos darle clic derecho, soltar trazado compuesto para poderlo editar, para quitarle el letrero le vamos a borrar esto, luego nuevamente vamos por acá encima, ahí seleccioné unos que no tenían nada que ver, clic derecho, crear trazado compuesto y ya ahí nos queda el perrito listo para poderlo cortar, miren si yo lo pongo acá encima de la hoja de trabajo, miro que este acuérdense que era el que decía png, o sea que no tengo que tener la edición designer para poder abrir archivos con líneas de corte así de esos que vienen en SVG sino pues si trae el mismo archivo, trae el png, maravilloso, maravilloso porque también lo puedo utilizar, entonces por ejemplo como les muestro de perritos traía ya líneas de corte, simplemente le hice una pequeña operacióncita para borrarle el letrero bueno entonces respecto a lo que les estaba mostrando de la foto, entonces yo podría correr este, pero va a tener un problema, ¿cuál es? pues la lengua y que está muy delgaditín también eso es otra cosa, yo les mostré en otro vídeo, ahí les voy a dejar el link cómo se puede hacer para que esté un poquito más gruesa las líneas, esperen porque es que este está un poquitico difícil de seleccionar, bueno entonces aquí lo que miraríamos es, si yo quisiera poner este acá pues es que esta lengua está más larga, entonces no me va a servir para ponerlo en el borde, en el borde de la puerta, pero pues yo lo podría poner más arriba, de pronto, pero no quedaría así como estos otros que los puedo poner justo en el borde para que se vean como si estuvieran ahí asomaditos, este aquí tampoco porque pues me tocaría como hacer un corte y poner estas, esta rayita como encima de esta otra parte o podríamos mirar a ver en dónde lo podíamos ubicar, de pronto aquí más arriba en esta, no en esa línea no porque porque el limpiabrisas entonces va a pasar encima y lo va a dañar, bueno entonces lo que les quiero mostrar es que con la foto ustedes pueden hacer como una simulación de algo que quieran hacer, entonces suponiendo que yo le quiero poner ahí, no sé, voy a buscar cualquier cosa, un letrero, pues por hacer un ejemplo no es que esté diciendo pues que pongan un letrero, pero aquí tengo este, tenía este acá en la biblioteca, lo que hice fue cortar, pegar y supongamos que lo quiero poner en el carro, entonces miren, vamos a ver que si se ve bonito, feo, más o menos la proporción y eso, si lo quiero poner, ay lo que les digo es que a veces se le selecciona uno la foto, este acá por ejemplo no sé, el color, entonces si quiero ponerlo blanco, suponiendo pues que lo voy a poner ahí, que lo voy a girar así como para que quede mejor, bueno, hacen como una simulación, entonces aquí podría poner más perritos, estos perritos bonitos, más pequeños, más grandes y puedo mirar que ahí los puedo acomodar estos están muy chiquitos, supongamos que lo voy a poner más grandecito así, a esta señorita la pongo un poquito más grandecita también, pero entonces no lo ubico acá, porque pues esto tiene acá un hundido, sino que lo corro para acá, este está también muy grande, lo pongo más pequeño y así sucesivamente, entonces esto mismo ustedes lo pueden hacer con diferentes cosas que quieran simular en diferentes superficies, entonces por ejemplo, qué tal una chaqueta, entonces ustedes pues pueden buscar por ejemplo acá una foto, bueno una camiseta, camiseta supongamos una camiseta negra, quiero ver cómo me queda algo que quiera diseñar en la camiseta, entonces bueno, clic derecho, le voy a poner copiar imagen, vamos a ver si nos la deja pegar, pegar, sí, ahí dejó pegar la camiseta, esta salió más pequeña, pero por decir algo quisiera poner ese perrito encima de esa camiseta usando vinilo textil, entonces el perrito a este no me va a dejar hacer eso porque, no mentiras que sí, sí me dejó, es que ahí le puse blanco pero se veía como raro y lo pongo clic derecho, traer al frente, lo que pasa es que tiene las líneas negras, es por eso que se veía raro, entonces supongamos que yo voy a poner con vinilo textil un perrito en una camiseta, pues yo miro a ver en dónde lo puedo ubicar, si le pongo un letrero o no, ya a la hora de definir tamaños, pues yo no voy a llegar y decir, uy si queda en la camiseta y de una vez lo corta así, no, pues obviamente no, porque yo necesito saber cuánto mide la camiseta igual en el carro, este carro necesito medir esta distancia, esta distancia acá ya pues en el mismo carro y acá para saber en cuánto, en qué tamaño voy a cortar las figuras, igual esto necesito pues ya ir al sitio en donde voy a aplicar lo que voy a recortar y ahí sí ya me vengo al programa, entonces suponiendo que este carro digamos que mide no sé 1.50 de ancho, entonces en este caso yo llego y digo bueno el perrito puede tener 15 de ancho por 11 de alto, entonces yo también puedo recortar como un cuadradito de esas medidas y voy y miro en el lugar donde lo voy a poner o allá aquí pues con un metro de esos de tela, yo puedo medir el tamaño de la camiseta, simplemente lo ubico y puedo con esta medida que tenga la camiseta pues ya hago una medida proporcional del perrito, mido allá en la misma camiseta de cuánto, de cuánto lo puedo hacer, de 15, bueno así ya ustedes eligen y lo que hacen luego es que lo recortan y lo pegan, bueno pues esto era lo que les quería contar acerca de la utilidad de subir fotos a Silhouette Studio, porque podemos hacer una simulación estilo mock-up como les decía anteriormente y ver que los proyectos queden mejor, que los proyectos nos sean como un poco real y que podamos ajustarlo como a las cosas que necesitamos, bueno por acá dejo el vídeo, espero que les guste, que les sirva, por favor compartan a alguien que crean que le puede servir mucho esta información, chao y muchas gracias